Cuando Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resistas ni quieras seguir Como un reverde Porque Él está a la puerta esperando A que le abras tu corazón Para entrar y morar junto a Ti Toda la vida Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Es para Ti Y entre Tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas Dice la palabra de Dios Mira que soy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y me abre la puerta Entraré en su casa y cenaré con él Y Él cenará conmigo Al vencedor Le concederé sentarse conmigo en mi trono Como yo también vencí y me senté Con mi Padre en su trono Te invito hermano A que abras tu corazón Donde quiera que estés en estos momentos Y digas Entra Jesús Ven entra Jesús a mi corazón Porque Él está a la puerta esperando A que le abras tu corazón Para entrar y morar junto a Ti Toda la vida Toda la vida Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Es para Ti Y entre Tus brazos Quiero sentir Quiero sentir Cuanto me amas Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Es para Ti Es para Ti Y entre Tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas 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 Cuanto me amas